Cuchillo venado línea andina, nuevo modelo de la familia venado, cuchillo fabricado en España y confeccionado en acero AN58 inoxidable, mango de madera Stamina y funda de cuero incluida, disponible en tres largos de hoja, 14, 16 y 19 centímetros. Toda nuestra línea de productos la podrá conseguir en los comercios de su zona o para más información visite www.bowee.com.ar